La 1, 2, fight! Para jugar en el pedido, bueno, así se acomodan los micrófonos Ya está? Eh, los micrófonos si, se pusan todo bien, pero... No, el brandon Ya casi Vamos a la última pelea No, lo re... ¿Por qué me salí de ese? Yo siempre me confundo con el poder Porque me sale sin querer No! No! No, no se ve la puta madre Porque era un golpe muy lento No se ve, ahora sí No! De atrás, otra vez de atrás Un saquito de Iori, boludo Te tenés que cubrir al revés Ya no tenía vida para el revés ¡Ey! ¿Qué hiciste, boludo? Ay, qué mala Ay, qué mala me acaban de ver No! 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 ¡El poder! ¿Qué hizo? Bueno, no tengo nada de ahí No! ¡Hey! ¡Hey! ¡No! ¡Si! ¡Ya! ay le pico uy este me va a hacer el bloque en la cara tío me va a dar a pajo tíralo a la concha a tu hermana mira no lo quiere tirar te comes a las débiles, tan lento eh uy no hace ni el poder el enemigo este no tengo este no lo ha agarrado no, re lento no, no me acostumbro a este juego re lento hacelo ay hacelo Terry la puso uuuhu no ese poder es real lo paran con cual tu pasa estoy muerto pero se voy a sacar un poco de vida jejeje estoy muerto una patada un golpe no rohada No vamos a traer, vamos a lo corto del tomate. Me la maté. Me caí a trampa. No! No, no me deja ver. No, 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 no. Bueno, para... Ya no te volviste. pero ahora parece una no entró en el disco no está en el disco me la puso ahhh que buena ahhh la puta que lo pague dios no! tenía poder para el tiranio este es una banda como que el personaje pesa 900 kilos y porque es más nuevo a medida que lo jueguen siendo más nuevo buscate calixto protocol se va calixto protocol y mirate un trailer no! eso es re choto que va correndo no! está bien hecho está perfectamente hecho cada gana es más vivo tíralo boludo igual que yo te pegue una débil vos me quieras tirar con la débil no me puedes tirar con la fuerte si con eso sirve la débil yo no se juega con estos tíos todavía no se ni como son los poderes anything te explico ahhhh mierda mierda quierame ahhh mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no se que ay dios este es todo trucho acá te lo paran con una débil cayéndole con un golpe fuerte para abajo es la única forma va es la puta que la pareció no hay no no me acuerdo como hace el poder no hace la mierda esa de la patada se quedo parado esperando a lo muerto la puta no grabo más porque ya lo tengo más lo tengo todavía lo voy a sacar los videos porque ahora voy a empezar a